Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, segundo bloque, bienvenidos nuevamente. Y a esta editorial la titulamos Las Mentiras Verdaderas, que es importante que los compañeros tengan presente algunas cuestiones tenemos que aclararnos y aclarar a todo, a nuestro pueblo, que ni el insensato de Macri, ni en este proceso político de mi ley, ni el proceso agobiante de los discursos y contrasentidos de Cristina Fernández de Kirchner y el hebefrénico de Alberto Fernández, representan soluciones por medio del laburo o de abrir fábricas, o de que los municipios creen empresas estatales, la provincia, empresas estatales, sino hablando de estupideces como el keynesianismo, el John Maynard Keynes, que fue uno de los tipos que inventaron la desgracia económica de Latinoamérica a través de crear el Fondo Monetario, de crear el Banco Mundial. Y solo se les vio hablar del dólar, el equilibrio del dólar, las inversiones, y el afanar el futuro de ese pibe, hijo o nieto tuyo, de rematar el Estado Nacional que somos vos, yo y toda esta mezcla de argentinos, locales e importados, el paraguayo de la otra cuadra, el boliviano de la verduría, somos todo lo que se pueda y nadie puede quedar afuera, nadie puede quedar atrás. Entender que este proceso arrancó con el derrocamiento concertado, concertado, entre las fuerzas políticas gorilas de los residuos que quedaban del golpe del 55, y los militares, más los grupos armados, financiados generalmente, como ha quedado demostrado más de una vez, por los servicios de inteligencia británicos, habido secuestrado municiones en barcos británicos, como cajas diplomáticas a la embajada de Gran Bretaña, o también metralletas Stirling, en vuelos de British Caledonia, de los que se detectaron, ¿no? Hubo muchos otros que entraron, ¿sí? Así lo mataron a Rucci, de 23 balazos de una metralleta Stirling, ¿sí? Para que tengamos en claro por dónde venía la pelota, había objetivos de guerra que estableció Gran Bretaña y que estos imbéciles, estos idiotas Stirling se ejecutaron. Para borrar de un golpe el modelo de la revolución justicialista, modelo económico y sociopolítico, socioeconómico y sociopolítico, que fue la creación de una estructura industrial, científica y tecnológica, que produjo en ciencias duras, como la física, la química y la medicina, tres premios Nobel, Federico Leroy, César Mistén, ¿sí? Y Bernardo Giusei. Nada más y nada menos, en ciencias duras. Eso es lo que Churchill dijo cuando derrocó a Perón en el 55, que el derrocamiento de Perón había sido el éxito más importante del Reino Unido-Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, y que Perón no tendría que tener ni trego ni perdón ni aún después de muerto. Para esta versión del genocidio argentino, del holocausto argentino, para ello hubo que exterminar 30.000 compañeros y compañeras de este país y mandar al exilio 2.170.000, 2.170.000, para instalar este sistema de depredación criminal, social y económica nacional, basado, entre otras cosas, con el retorno a la democracia, por una corrupción sistémica, que comprando la voluntad de estos tilingos, sin ideología, sin filosofía, sin un carajo, pudiera servir como sistema de control social. Te corrompo, te compro, y vos después quedás atado de pies y manos para llevar adelante nada. Y esto es lo que no le perdonaron algo a Perón y a Perón, cuando, miren, cuando Claudio Miranda, Miguel Miranda, negoció los ferrocarriles con los ingleses, que se los compró al 10% de lo que le exigían, pedían 12.970 millones de pesos, y terminó pagando Argentina 2.970, entonces le dijeron, estaban cansados, lo tenían hace 6 meses, y yendo y viniendo acá en Argentina, en pleno verano, se morían los ingleses, entonces le dijeron, vinieron y le dijeron, bueno, si ustedes aceptan esta última instancia de negociación, nosotros estamos dispuestos a depositarles 6 millones de dólares, donde indicara a Miranda, en cuentas separadas para él y para el general Perón. Y entonces Miguel Miranda, a las 6 y media de la mañana, cayó en la quinta presidencial, dijo, general, el rabo ya está desollado, ya está para el puchero. Y entonces así compraron, firmaron un contrato, por bienes directos e indirectos, y los ingleses ya estaban hartos de estar acá en Buenos Aires, lo firmaron al toque, y Argentina vendiendo dos propiedades solamente de las propiedades ferroviarias que le había quitado el Imperio Británico a la Argentina, en su proceso de colonización, con eso solo pagaron todas las tierras, las propiedades y los bienes ferroviarios. Después la corporación de transporte, de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, y también los servicios telefónicos, los de luz y compañía. Obviamente que después para eso hubo necesidad de derrocar a Perón en el 55, de poner un ministro como Raúl Previch, que dijo que había sido vil la negociación de Perón con los ingleses, pobrecitos que después de la Segunda Guerra Mundial no tenían ni voluntad ni plata, y entonces les restituyó el 50% de la flota mercante argentina, que eran de 1.600 buques, y Previch en un decreto les devolvió 970 buques que algunos los dejaron varados en algunos puertos por cualquier parte del mundo y nunca los usó en Gran Bretaña. Un desastre, y hay algún estúpido que era ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que armó una cátedra sobre Raúl Previch en la Universidad de Quilmes, para la gente, los muchachos jóvenes que provienen de familias obreras de Quilmes. Fíjate cómo te lavan la cabeza estos imbéciles. O sea, escuchemos qué significó el derrocamiento de Isabel del 24 de marzo del 76, y por qué también a Isabel la denuncia acá, acaso en mente Horacio Verbisky, curiosamente, con delitos penales, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner, que nunca permitió que el gusto de Isabel Perón ingresara al Salón de los Presidentes como si hubiera sido una dictadora, y que Baltasar Gassón, que es el susodicho, el delegado de Cristina y de Verbisky en España, la denunció también penalmente en España, la sobreseyeron en primera instancia, la sobreseyeron en segunda instancia en la Cámara Criminal, y por último, la sobreseyeron también la Suprema Corte de Justicia Española. Pero con el aditamento, que el Estado español le reconoció una pensión como mandataria, siendo un Estado extranjero, siendo un Estado, un país extranjero, reconoce una pensión como expresidenta de la Nación. Los españoles, Baltasar Gassón se quiso meter un tiro en el pie, más o menos, suicidarse, pero esta fue la realidad. Sin embargo, Isabel, María Estela Martínez de Perón, por siempre de Perón, igual que Evita, tiene prohibido el ingreso al país, por decreto de esta señora y de algún otro malviviente que anda dando vueltas por ahí. Está discriminada, está desaparecida de Gua por el exilio, Isabel sin poder volver a su patria. Escuchemos por qué fue derrocada Isabel en el audio de Martínez Dios, por favor. Lo que yo considero son doce puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, este fue el éxito y que todavía este sistema se sigue manteniendo. A 48 años del derrocamiento de Isabel todavía se sigue manteniendo este sistema, este sistema liberal, ¿sí? tanto por lo que llaman la izquierda acá como la derecha. El mismo sistema, comparten el mismo sistema e intentan instalar de por vida para la eternidad un sistema de alternancias entre la derecha y la izquierda tratando de ningunear, de borrar sí o sí a pedido del imperialismo británico, la revolución justicialista y el peronismo de la Argentina. Tenemos que darnos una mano para no ir eligiendo a estos buitres porque la justicia que no entiende la burguesía progresista, la progresía, pero no tiene precio ni hay que implantarla cuando tocas fondo y tenés que ir a morfar ante el trueque como va a ocurrir en breve y tenés que agarrarte a los palos y los brillazos con la policía, con la gorra porque los pibes se mueren de hambre, se te mueren de hambre, ¿sí? No tenemos que sentarnos con los intendentes hasta que entiendan que no hay que comprar bolsones de fideos y polenta sino crear industrias y empresas municipales con laburo en blanco y volver a morfar bien con la familia todos los días en la mesa con la alegría y la felicidad popular arrancar nuevamente la reconstrucción y liberación nacional sacando toda esta basura. No alcanza con que se inaugura el colegio con con un ascensor y útiles y qué sé yo para sacarse una foto y decir boludeces en los medios sino es importante fijar la cabeza y realmente la ideología justicialista si es que la tenés si es que la tienen señores intendentes en crear trabajo crear trabajo desde el Estado y dejar un poquito de afanar y de hacer boludeces repavimentar veredas y compañía porque eso nos lleva comida y estamos con nueve millones de pibes en situación de desnutrición en la Argentina y por desnutrición por desnutrición se mueren mil setecientos pibes por año es decir a razón de siete por día a ver si nos ponemos un poquito clarito ¿no? hay que reconstruir el país y el movimiento nacional peronista con nuestros hijos con los amigos de nuestros hijos los vecinos de nuestra cuadra y de la otra y de otros barrios con el valor de vivir con el valor de vivir en estos barrios que son que son de todos y de todas un colectivo que nos despierte el amor de siempre que siempre nos tuvimos los peronistas y salir a ganar la calle como cuando festejábamos el mundial Argentina es el país de mayor riqueza en el mundo por más que suene canto de sirena elogiando el modelo de Martínez Dios como es la fundación mediterránea ¿no? que fue Martínez Dios el que instituyó a Carlos Melconián como director de deuda externa del Banco Central conducido en la fundación mediterránea por Domingos Felipe Cavallo para que vayan contratando las empresas los servicios de estos tres delincuentes Martínez Dios Carlos Melconián y Cavallo y pudieran estatizar como hicieron 27 mil millones de dólares de deuda externa al pueblo argentino hicieron paga Dios y lo están pagando tus hijos tus nietos y lo van a seguir pagando por generaciones entonces no entiendo si es el virus este que hablaba este tarado de ETN como hace Cristina primero para decir que el dólar es una moneda de curso legal en la Argentina cuando no lo es por la convertibilidad que inventaron este Guillermo Moreno el otro Eduardo Curia y Carboneto que nos hundió en este sistema de miércoles donde nos obligan a tener como reserva monetaria al dólar gracias a esto este invento de de la convertibilidad ¿sí? y no es el dólar el dólar estadounidense no es una moneda de curso legal argentino es obverso como el verso que hace Moreno que la convertibilidad era por dos años nada más como si fuera un taxímetro no dejémonos de mentir al pueblo porque el pueblo está en situación extrema de gravedad extrema ¿sí? escuchemos el audio de Cristina elogiando a la Fundación Mediterránea y el dólar como moneda de curso legal de falsedad absoluta yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria es lo que dice por la tele dos monedas de curso legal y forzoso en este caso sería el peso y el dólar el problema es que dos monedas de curso legal y forzoso el peso y el dólar yo se lo manifesté ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón que es a donde apuntan? porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón a que esos dólares que están los dólares están afuera también ¿no? el colchón y los de afuera pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno la gente los tiene en el colchón por dos cosas o porque no lo puede declarar eso lo podrían solucionar con una con un blanqueo pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos de economía de economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian que habías hablado con él incluso decían que vos lo llamaste ya que lo mencionaste pregunto si podés contar algo de esa conversación si claro como no me voy a poder contarlo si yo también leí como que yo había llamado y la verdad que no a mi me llamaron esto fue junio del 22 si primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero el doctor Zannini para ser más claro cordobés y ¿estás por acá Carlos? si allá arriba me debes estar odiando en estos momentos pero lo lamento mucho me preguntó lo lamento no voy a decir no voy a decir lo que decía Clarín lo llamó ella no perdón si no claro Zannini me dice que se puso en contacto con él un intendente amigo compañero de Córdoba que Pia Astori que es la titular una persona encantadora Pia Astori titular de la Fundación Mediterránea de la cual depende el Instituto Yeral ahora vamos a explicar un poquito que es la Fundación Mediterránea no vemos por sobreentendido nada bien quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Yeral yo le contesté que sí que no tenía ningún problema pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado la economía el ministro no 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 quedaba muy bien que vos te imaginás si le hubiera llamado María Pia Astori a Eva Perón que hubiera pasado imagínense solamente esa situación no no se puede seguir mintiendo y mintiendo limando la cabeza de la gente con boludeces no yo no sé si es el síndrome de Urbis que decía el otro boludo este de Castro ahí pero o se piensa que el pueblo es tarado o algo por el estilo pero hace cada giro que vos no sabés qué carajo es esto un pueblo un pueblo entristecido por las mentiras de discursos de histeria porque son discursos de histeria como cuando le dijo a Mañeto que no iba a ser mascota de él la vicepresidenta de la nación yo estaba yo digo bueno cagamos cerramos el boliche paguemos la luz y nos vamos porque si Mañeto es capaz de someter a la vicepresidenta de la nación la figura presidencial como mascota bueno estamos limitados porque esta gente no tiene ni filosofía ni ideología y no persiguen el fin de la patria sino el fin de la plata es evidente por haber sido sometido un pueblo a un sistema político imperialista que dictó Martínez Dios como escuchamos en 1976 y ningún gobierno lo cambió y esta mujer al contrario lo profundizó reuniéndose cinco horas en la fundación mediterránea con esta banda de ratas y este país con riqueza en reservas de gas y petróleo para 200 años se ha convertido en una colonia donde todo se debate para mantener la división del criterio del pueblo vamos a debatir como decía Perón si vos querés que un tema nunca salga alguna comisión que para diseñar un caballo después de un largo debate termina siendo un camello más o menos porque hay que debatir porque hay que debatir si el agua moja si el cielo celeste total dividir siempre el criterio del pueblo poder del pueblo dividido poder controlado división del criterio del pueblo y elegir un virrey esquizofénico como mi ley tal solamente elogiado también por Cristina como uno de los muy parecido a un kirchnerista por su valor por su una Cristina que no ha variado demasiado en declarar la fantasía populista de su progresismo anímico proveniente de ninguna parte y con el lenguaje ideológico en bancarrota porque no se sabe si es socialdemócrata si es que carajo es escuchemos por ejemplo elogiándola a Cavallo yo creo que tiene méritos Irma creo que tiene méritos Cavallo creo que tiene méritos Belis incuestionables un paradigma o un representante como Cavallo yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido más lúcido que ha tenido que ha delegado un gran capital aquí en la Argentina una suerte de alianza que se simbolizaba en eso el problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menem se dejó a jugar al negocio y a hacer negocios este es el drama pero esto no es culpa de Cavallo para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor este discurso histérico para justificar un poco viste porque se siente como el temor en el discurso en el tono por los acuerdos que hicieron por los acuerdos que hicieron en Santa Cruz y compañía con esta gente y después tenía que salir a justificar poner la cara como senadora nacional como diputada porque carajo arreglaron con Cavallo y Menem entonces no tiene mejor feliz idea que decir bueno lo que pasa es que la culpa no tiene Cavallo porque le tiraron al gobierno y el otro se fue a jugar al gol a jugar a la bolita como si estuviera hablando del kiosco de la esquina y no de la República Argentina de la Nación Argentina o sea el estado de estupidez es supina de ignorancia supina compañeros es una cosa que a mí me alarma que esta oposición es la que pretende enfrentar a mi ley con el otro personaje el otro pescado de la provincia de Buenos Aires que es Alex Kicillof o sea con qué herramienta fraco proveniente porque no se sabe si es del PC el otro vino la vicegobernadora bueno ya sabemos pero digo con qué herramienta con qué herramienta bajo qué posición ideológica no puede expresar una idea peronista ni el que los ate con cadena tu pibe y debido a ello un pueblo dividido por la diversidad de opiniones desinformadas deformadas que nunca alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción ciudadana avalado por un ejército de ocupación de la opinión pública de sicarios y mercenarios de estos traidores a la patria en la nación más en A24 ahora parece que Santiago Cuño también pasa a A24 no sé si lo van a dejar porque tendría problema o sea hay un pelotón de vociferados que lo que venden humo confunden a la gente nadie sabe dónde está parado en TN en 5N ni hablar que pregonan el periodismo liberal capitalista o progresista e independiente trabajando al servicio de los poderosos los miserables los burros que no saben ni siquiera sacar una ley ni cómo parar la ley ni cómo movilizar y organizar al pueblo esta causa argentina es la de un país riquísimo es tu causa es mi causa la del pueblo pobrísimo debatiéndose en una maraña de imbéciles con idioteses ideologistas para robarse todo y haciendo millonarios haciéndose millonarios todos los meses sin proyectos ni conducción política coherente con un pueblo sentado sobre el oro sobre el oro de nuestra riqueza nacional juntando cartón por la calle y peleándose por la lata riqueza por la que los periodistas y los falsos políticos piensan que las consecuencias actuales son seguir hundiendo al país rompiendo todo cuanto más caos mejor mejor negocio mejor negocio la denuncia que ayer hicieron el TN sobre los movimientos sociales es esperunante más allá de que el 50% sea verso porque para hacerte la bocha de que me voy a otra parte tenés que tener con qué amigo muchos volvieron después de bajarse de la nube de pedo no se confundan Europa hoy ni siquiera al peor enemistad que tenga le diría como destino vaya a Europa no podemos opinar al pedo sin analizar las causas y antecedentes que preceden a la situación actual que vivimos porque nos impone una circularidad histórica que examina el pasado según los antecedentes liberales aceptables por el establishment que ha creado una historia falsificada sobre los hechos y la realidad ideológica peronista ha creado una historia circular falsificada sobre los hechos y la realidad ideológica del peronismo pero ninguno te examina las causas de tanta pobreza cuando vos sabés que casi el 70% de la población está viviendo en la pobreza porque si vos sabés las causas salís a buscar a los culpables y a los responsables y comenzás a pensar en las soluciones a 50 años del asesinato de Carlos Mujica a manos de los montoneros como se lo declaró Antonio Cafiero y Antonio Cafiero pudo grabar en un hieloso de cinta esta declaración esta confesión de Carlos Mujica donde decía que estaba en la víspera de ser asesinado por los montoneros yo tengo algún dato al respecto pero no me interesa ahondar sobre temas sobre la conducta de los miserables ¿no? de los miserables de los piojosos ¿sí? entonces escuchemos acá a Carlos Mujica cuando habla de tierra y trabajo por favor debe corresponder ante todo al pueblo unido y trabajador ese es el concepto cristiano no se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplica en los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz y si ese era Carlos Mujica Carlos Mujica Chagüe compañero que entregó la vida por Cristo y por Perón por el peronismo por la reducción justicialista y hablaba de restituir fíjense que usaba el término de restituir devolver lo que la gente merece casa trabajo vivir en plenitud restituir por eso lo matan los esbirros del MI5 británico primero matan a Mujica era el ministro de trabajo cantado y aparte iba a ser el presidente nuevamente de la asociación de trabajadores latinoamericanos el Atlas que creó Perón allá en los 50 y después lo matan a Mujica porque iba a ser el ministro de bienestar social también clavado declarado primero se intentaba que sea diputado nacional y después se iba de cabeza al ministerio de bienestar social que Perón en el revolio tuvo que nombrarlo a este hombre el empleado doméstico que era López Rega pero en realidad esos eran los ejes revolucionarios que intentaba reponer Perón porque tenía que dejar buenos herederos al cargo de la reposición de la revolución justicialista si bien gobernaba Isabel Perón pero con dos colaboradores como Mujica y como Rucci seguramente el gobierno iba a tener éxito sí o sí para lo mataron para equivocarse en contra del modelo del pueblo feliz solo hace falta ser una bestia inhumana por eso existe algo peor que un crimen la equivocación incluso debemos reconocer porque si se llega a mi ley se llega por muchas equivocaciones entre ellas el asesinato de Mujica incluso debemos reconocer que la inclusión de mi ley en la canonización de Mamán Tuna cuando recibe en el Vaticano Francisco no fue ni un consejo ni una decisión saludable para nuestro pueblo no se puede creer decretar la ausencia de Viti Perón por decreto aunque se trate del Papa Francisco por eso escuchemos también a Monseñor García Cuerva Padre García Cuerna Jorge Ignacio García Cuerva que es el primado de Argentina el primer obispo de Argentina y el subispo de Buenos Aires que nos dicen de volver a Perón y lo otro que pensaba y ya para ir terminando que hoy que celebramos la vida del general Perón creo que está bueno volver a beber de la propia fuente alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo alguna vez cuando dijimos éramos chicos dijimos yo quiero militar y está bueno volver siempre a la primera fuente al primer amor acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica me parece que lo que no podemos perder tampoco y estas fechas son buena ocasión es volver al primer amor como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado hay días que decís ¿qué hago al lado de esta? pero seguro que hay otros días que te acordás de esa vez en que se eligieron y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor recobrás fuerzas y seguís adelante yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor de esa primera vez algunos habrá sido con la democracia otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes no importa no competimos por épocas ¿viste? el que conoció Perón el que no lo conoció el mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó así que no vamos a entrar en discusiones de épocas pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista yo me juego en esta idea yo quiero un país distinto yo quiero un mundo distinto yo quiero ser testigo de buenas noticias yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza yo quiero estar metido en medio de la gente estoy seguro que todos porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social todos alguna vez vivieron eso hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria de aquel primer momento termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social porque la lucha producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país repito para algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases combatimos toda clase de lucha porque la lucha es producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país políticos dirigentes políticos sociales testigos de esperanza testigos de buenas noticias que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto que nos vuelven hoy a cometer con el mismo genocidio humano y económico como si fuera aquel 24 mal su 76 no es casualidad pero dosificado con la circularidad histórica de que sin golpe de estado llegamos a lo mismo es decir en lugar de Rafael Videla el narcotraficante con macera que despachaba en aquel primer buque con 200 kilos de alcohol delato de cocaína del puerto de Rosario y hoy Rosario está infectado de más de 17 bandas de narcotraficantes no se puede salir ni a la calle y despacharon el 12 de abril del 78 el primer buque con bandera boliviana e inauguraron el tren blanco de Santa Cruz trayendo droga y despachando más de dos tres gradas y media todas las semanas al puerto de Rosario digo un golpe militar que derrocó a Isabel y mató a 30 mil desaparecidos y mandó dos millones de personas al exterior exiladas no por casualidad para tener este país un paraíso fiscal donde puede lavar la plata hoy con este nuevo el nuevo sistema esta ley base y compañía lo que venga han creado de un país industrial científico y tecnológico un desastre total una comunidad desorganizada perdida extraviada por eso digo 24 de marzo 76 pero dosificado con la circularidad histórica de que sin golpe de estado llegamos a lo mismo y en lugar de Rafael Videla y 30 mil desaparecidos tenemos a Javier Milley porque los jóvenes de hoy ya no saben cuáles son los derechos laborales y sociales el sindicato la higiene y seguridad laboral la estabilidad obligatoria de tu trabajo y que deben cumplir las empresas las vacaciones y los feriados pagos los fondos de previsión y retiros obligatorios que deben hacerte en el laburo perdón y muchos derechos porque no saben cuál es la ley 20.744 del contrato de trabajo que tiene cientos de artículos 316 artículos y que te otorgan estos y muchos otros derechos más sancionados por Isabel Perón por la presidenta María Estela Martínez de Perón nuestra presidenta de la nación y denunciada en la Argentina precisamente por Bervisca y Cristina mirá que joyitas y hoy Isabel Perón tiene prohibido el ingreso a su patria y país porque entre otras cosas sancionó la 20.744 porque estos lumpen cumplen con un mandato histórico para el que trabajaron desde siempre porque para ambas equivocaciones la del 24 de marzo del 76 y la del 22 de noviembre del 2023 donde por poco ganan por 3 puntos masa trabajaron siempre de manera sigilosa de manera y aún hoy desde este 10 de diciembre de 2024 estamos pagando las consecuencias porque quieren aniquilar y poner agonizar al pueblo argentino con este falso peronismo de traidores con el error de no comprender que la patria es el pueblo sometido por los delirios progresistas y neoliberales y vayamos a una pausa musical vamos a manifiesto opus 2 de Teresa Parodi para poder levantar un poco el ánimo por favor gracias